Carlos Andrés Ortiz, en el aire, bienvenido, ahora sí. ¿Qué tal, estimado? ¿Cómo te va? Gusto escucharte. Faltó algo de coordinación al tema electrónico, bueno, pido disculpas. No, todo bien. En fin. Bueno, queda poco tiempo, pero decime de los múltiples temas que se pueden abordar. No, vos tenés un universo amplio y siempre para nosotros es muy valiosa tu opinión, sobre todo el tema de energía. Y con todos estos boleos que hay de grandes compradores, de grandes capitales, que se quieren quedar con todo lo nuestro. Si querés te puedo hacer una breve reseña de un artículo que lo tengo casi listo. Me llevó más tiempo del que yo suponía, porque tiene muchas aristas. Es una fundamentada crítica a los severos problemas que nos está acarreando y que la gente no sabe. El tema de aportar en forma, entre comillas, obligatoria por las mal llamadas energías renovables. Yo las llamo energías renovables sesgadas, porque pues tienen un sesgo que nuestros legisladores, incluyendo a los del peronismo en su momento, digamos, avalaron, puesto que se excluye del concepto legal de energías renovables a las hidroeléctricas de más de 50 megavatios de potencia instalada, lo cual es una aberración total. Es como, por ley, por un instrumento legal, querer suprimir la ley de la gravedad, más o menos. ¿Pero por qué se hizo eso? Porque las llamadas renovables, sobre todo las más difundidas, que son eólicas y solares, no pueden competir contra centrales mucho más eficientes, como son las centrales nucleares y sobre todo las hidroeléctricas, que son las que tienen menor costo por kilovatio hora y prácticamente nulo impacto ambiental una vez que están totalmente construidas. Mira, es realmente preocupante y es vergonzoso ver cómo hay un conjunto de, digamos, leyes y de acuerdos internacionales que forman un, digamos, grupo muy abigarrado de ventajas prevendarias, ventajas abusivas a favor de los que invierten en eólicas y solares. Prácticamente invierten a riesgo cero. Y hay un montón de medidas aprobadas, exenciones impositivas, créditos especiales, operatorias especiales, por las cuales operan a riesgo cero y con todas esas ventajas prevendarias logran disimular los costos reales que son mucho más altos que los costos de otras generadoras e incluso que los costos admitidos, puesto que eólicas y solares tienen una característica técnica que es insalvable. Son energías intermitentes, eso que significa que, entre comillas, digamos, se prenden y se apagan más allá de la voluntad del ser humano. Entonces, son totalmente inútiles para funcionar como energías de base y para que se puedan inyectar al sistema interconectado necesitan ir mezcladas con las energías producidas por otras centrales que tienen capacidad para operar como centrales de base. Básicamente son las centrales termoeléctricas, hidroeléctricas y nucleares. Termoeléctricas son las que funcionan en base al calor, o sea, básicamente en nuestro país quemando gas, gas natural, digamos, petróleo y, digamos, en pequeña escala, carbón. De alguna forma, a nivel mundial, hay una asociación implícita entre las grandes petroleras y las grandes empresas gasíferas que generan con esos hidrocarburos, hay una alianza estratégica con las llamadas energías renovables. Te digo cómo es el asunto. Tomemos un par de casos internacionales que yo expuse en un artículo que tiene más o menos una o dos semanas que fue publicado. Los casos de España y de Alemania. Alemania, que era la gran potencia económica de la Unión Europea, está teniendo severísimos problemas económicos básicamente por los altos costos de su producción de energía eléctrica, que están haciendo poco competitivos a muchos productos de la muy afamada industria que tiene ese importante país. Y el golpe fuerte que recibió la economía alemana fue cuando algún, digamos, operario no identificado, operario entre comillas, hizo volar dos gasoductos que permitían que a través del internacional mar báltico, o sea, en aguas internacionales, recibieran gas natural muy económico que era gas de procedencia rusa. Han inutilizado esos dos costosos gasoductos y entonces, además, por el tema del enfrentamiento... North Stream, North Stream. Los North Stream, uno y dos, sí señor. Los North Stream, que los hicieron volar y con ello impidieron en buena parte que Alemania reciba en forma directa el gas natural ruso, que es un producto que es muy económico. Para completar, digamos, hay fuertes presiones de la Unión Europea para dejar de comprar en la medida posible más cantidad de hidrocarburos rusos, que eran de muy fácil vinculación, puesto que existen varios gasoductos. Y ahora están intentando reemplazar ese gas, sobre todo muy económico, por gas norteamericano, que lo tienen que llevar por barco y eso es mucho, mucho más costoso. Y eso impacta en la economía europea, que la hace menos competitiva, sobre todo frente a la poderosa economía del gigante asiático que es China, y en particular está afectando mucho a la economía germana. Ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos de las aberraciones que hay, circuló entre especialistas, el tema de que, digamos, España apostó fuertemente por la generación eólica, pero esas eólicas necesitan ser estabilizadas, su energía, por centrales térmicas. Entonces, ¿qué hacen? Tienen centrales térmicas, básicamente del tipo turbinas de gas, que son de encendido muy rápido, pero de muy alto consumo. Tienen funcionando una potencia en centrales a gas natural, una potencia similar a la de todas las centrales eólicas. Esa energía generada para estabilizar la energía eólica, el costo de esas térmicas que son estabilizadoras de la energía eólica, deberían ser imputados como costos de las eólicas, pero no, los imputan como costos de las termoeléctricas para que, digamos, para disimular, sobre todo para disimular. Ahora, te hago una pregunta, Carlos. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el negocio de Macri con las eólicas? Que los llevó a Tevez, que ganaron tanta guita. ¿Cuál es el JT? El tema está que invertir en eso es una inversión a riesgo cero, porque hay una maraña de ventajas prevendarias que hacen que el riesgo empresario no exista. Y entonces, de alguna forma, él pudo comprar, por un precio menor al real, uno de esos proyectos eólicos, y al cabo de muy poco tiempo, logró revender por una cantidad aparentemente muy superior. Es decir, que tuvo una gran ganancia financiera sin arriesgar prácticamente nada. Y para eso usó el, digamos, nombre del exfutbolista que hoy está totalmente identificado políticamente con él, que es nuestro Carlos Tevez. Ahora, ¿cuál es el marco que permite ese negocio tan rápido? Bueno, el marco es que hay un conjunto de legislaciones, hay dos leyes en particular, la 26190 y otra un poco más reciente, que establecen obligatoriamente ventajas abusivas, totalmente abusivas, por las cuales los que producen energía eólica y energía solar operan a riesgo cero. Pero te digo algo, por ejemplo, cuando esas usinas están produciendo, la venta de esa energía al sistema interconectado tiene carácter prioritario. Y no importa si inyectando esa energía, que de por sí es cara, dejan afuera a otras energías más económicas. No sé si me hago entender. O sea que el usuario argentino, o el Estado argentino, o ambos, somos los que terminamos pagando la ineficiencia real de las llamadas energías renovables, que yo las llamo renovables cerradas. No sé si pude hacerme entender, es un tema que tiene mucha... Sí, sí, sí. Es complejo, pero nos diste un panorama muy interesante, Carlitos. Muchísimas gracias. Es preocupante porque... No, un pequeño comentario. Ahora incluso, sacar una obligación legal por la cual los grandes consumidores van a tener la obligación de consumir por lo menos el 20% de energías eólicas o solares. No importa que hayan otras más económicas, deben consumir por lo menos un 20%. Para sostener ese tipo de inversión. Sí, que en realidad son inversiones prebendarias, como te vuelvo a decir. Sí, sí, sí. Y que además son un aporte a la pobreza energética argentina, a la cual nos está llevando a paso forzado Miley con todos sus colaboradores, libertarios, macristas y otros. Sí, sí, toda esa mierda. El tema de la pobreza energética, que en Argentina la llevan a pobreza energética doble, por los altos costos y por la falta de inversiones que hará caótico nuestro sistema interconectado. Teniendo en cuenta... Espero haber sido claro. Disculpen, es un tema muy técnico y a veces es más dificultoso simplificarlo para poder, digamos... El marco general es el que nos da una información pobre, pero única, posible. Para los que no entendemos nada. Sí, señor. Pero el marco está bien. Si Dios quiere, hoy van a tener... Si Dios quiere, hoy van a tener un nuevo artículo en el cual, digamos, trato sobre todo esto. La Naki Pop. Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Fuerte abrazo y gracias por... Por favor. Por esperar. Siempre a total disposición y tenemos que dar la gran batalla cultural como la están dando ustedes desde allí y como la que modestamente hago yo desde mi muy humilde blog caoenergia.blog. Sí, señor. Muy valioso. Muy valioso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Que tenga buen domingo. Feliz buen domingo. Buen bien.